¿Qué pasa, Ñea? Mi corazón dice que alguien pide ayuda. Soy Ñea, y ella es mi hermana Tessa. Existe un lugar que es ninguna parte y muchas lecciones va a enseñarte. Chelo, es hora de despertar. Trascender a otros tendrás que ayudar. ¿Qué haces en la región sagrada de ninguna parte, Marcelo? Viajaba al Reino de la Calma. Es el lugar donde vas cuando logras trascender. Bienvenido a Ñe T, la casa de la verdad. Nuestra aldea. ¿Y dónde están todos? Es una larga historia. Ven, te contaremos. Trascender, ir más allá. Finalmente, Chelito, podrá. El fuego se apaga y la oscuridad acecha. La verdad se escapa y la mentira aprovecha. ¿Quién será el responsable? Aún nadie lo sabe. ¿Vienes con nosotras? Gracias. 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 Gracias.